¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? Sí, ¿dónde estás? Escucho bulla. Estoy llegando al chifa en 10 minutos. Sí, andas pidiendo unos guantanes para ir picando, pues. Ya te espero, mi amor. Pero mándame un besito. Está bien. Ahí va. ¡Qué rico! ¡Chao! ¡Chao! Tengo que irme, Shirley. Mira, me está esperando. Sí, ya escuché. Prefiero estar con ella que conmigo, ¿no? No digas eso. Sabes que prefiero estar mil veces contigo. ¿Cuándo vas a hablar con ella? Voy a ir ahorita. De repente termino con ella. No sé, quiero ver cómo está. Tú sabes, tampoco quiero hacerle daño, ¿no? Está bien. Hablamos después. Sí, hablamos después. ¡Ven! ¿Qué se supone que estás haciendo, Shirley? Grace. Peter, ¿acepta lo que te estoy dando? Son 100 mil dólares, una casa y un auto cero kilómetros. Lo fuerte es tentadora, pero... ¿Pero qué? Pero no puedo aceptarlo. Peter, por favor, ten piedad. No insista, por favor, señor Miguel Ignacio. Yo tengo un compromiso con la familia Maldini. Peter, ya debería formar tu propia familia. Lo sé, lo haré en algún momento, pero... Ahora estoy muy a gusto aquí. Peter, por favor, acepta lo que te estoy dando. Peter, son 100 mil dólares. La casa, el auto cero kilómetros y un crucero para que te vayas donde quieras. Por favor, acepta. Dí que sí, dí que sí. Por favor, señor Miguel. Peter, son 100 mil dólares. La casa, el auto cero kilómetros, el crucero para que te vayas donde quieras. Y además, un televisión 50 pulgadas plasma 3D. Señor Miguel Ignacio, señor Miguel, que te lleves al papagayo. Por favor, Peter, acepta. Voy a tener que sacarlo de la casa. Por favor, Peter, Peter, por favor, acepta, acepta. Por favor, Peter, por favor. ¿Qué dices ese señor Miguel Ignacio? ¡Menito! ¡Menito! Por favor, por favor. Acompaña al señor a la puerta. Aléjate. No me sirves. ¡Aléjate! ¡Suéltame! ¡Suéltame, suéltame! Déjame, 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 déjame. ¡Suéltame! ¡Guachimán! ¡Guachimán, men! Ven, ayúdame a darle una paliza a esta gorila. Perdón, señor Miguel Ignacio de las Casas. ¿Me está hablando a mí, acaso? ¿Acaso es otro guachimán alrededor? ¡Suéltame! No. Entonces, ¿qué espera para ayudarme a darle una paliza? ¡Suéltame! En esta oportunidad, señor Miguel Ignacio de las Casas, con todo el dolor de mi corazón, no le voy a poder dar una mano. Es que le estoy brindando mi servicio personalizado a doña Nelly. Soy su guardaespaldas. ¿Qué? Sí, soy su seguridad personal. ¡Un cobarde! ¡Eso es lo que eres, un cobarde! ¡Tengo un cobarde, oiga! Soy el guardaespaldas más bacán y más valiente de todo el mundo. Oiga, señor, retírese. Está bien. Está bien, pero nos volveremos a ver. Colegas, muy bien, déjame solicitarte. Gracias, colega. Lo has hecho muy bien. Ya, ahí nomás. ¡Una cucaracha! ¿Cucaracha? Sí. ¡Dónde! Aquí. ¡Cucaracha! 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 Tranquilo, tranquilo. ¡Cucaracha! Tranquilo, déjame matarle. Ya, ya le maté, ya le maté, ya. Ya, tranquilito, tranquilito. Ya pasó, ya pasó. Ya pasó, tranquilito, ya. Tranquilito, ya. Tranquilo, ya, tranquilo. Ya, ya pasó. Está muerta, ¿eh? Está muerta, está muerta, está muerta, ya. ¡Ay! ¡Fabú! Ya, ya, ya. ¡Mierda, ya, ya! ¡Conjuirmado! Soy ya el más paliente. ¿Hace cuánto estás allí parada? Lo suficiente como para saber que tienes algo con Rasek. Shirley, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? No. ¿Qué? Rasek tiene enamorada. Ah, sí, lo sé. ¿Y lo dices así, como si nada? Ay, Grace, no seas tan santurrona. Además, las cosas entre ellas están muy mal. Obviamente, están muy mal. Tú te estás metiendo entre los dos. Yo no me estoy metiendo entre los dos. Rasek se está metiendo conmigo. Pensé que bromeabas cuando decías que te gustaba un chico con enamorada. Pues ya viste, no es ninguna broma. Esto va muy en serio. Shirley, ¿y por qué haces estas cosas? Grace. Deberías alegrarte por mí y no regañarme. Alegrarme. Sí, acabo de encontrar el amor. Shirley, Rasek está con Mia. Pero va a terminar con ella para estar conmigo. ¿Cómo dices? ¿Cómo puedes hacer algo así? Ay, ¿acaso Mia es tu amiga? No, pero puedo imaginarme cómo se va a sentir cuando sepa la verdad. ¿Y piensas contárselo? Shirley, aléjate de Rasek. No pienso alejarme de mi felicidad. No te podés meter en una relación. Yo amo a Rasek. Y lo quiero para mí. ¿Cosita? ¿Cosita? No puedo echar todo a perder. Tengo que hacer las cosas bien. No cometer errores. Peter, necesito salir a la calle un rato. Quiero hablar por teléfono. ¿Puede usar el teléfono de la casa? No, no. Prefiero hacerlo desde la calle. De acuerdo. ¿Qué era todo ese escándalo, Peter? Ah, era el señor Miguel Ignacio. ¿Qué quería él aquí? Bueno, quería pedirme un favor, pero ya me encargué de atenderlo. ¿Un favor? Preferiría no hablar de eso. Bueno, no quiero ser indiscreta. Señora, desea algo de tomar. Un coñac, pero que me lo traiga Peter. Cómo, enseguida. ¿Te vas a jugar? Sí, me voy a jugar con el ingeniero nieto. ¿El viejito? Ajá. Por cierto, esta vez me amenaza con que me va a ganar. Honestamente, no creo que pase el primer cero. Ay, por favor. Señor, desea tomar un jugo de naranja. Muchas gracias, Chabela. Hola, Franchi. Hola, Leo. Mariano. Hola, ¿qué tal? Bien. Franchi, ¿sabes de dónde está Isabela? Sí, está con su hermana. Al parecer a Rafaela le ha dolido mucho la ruptura con Pepe. Más de lo que yo esperaba. Es joven. No va a tardar en recuperarse. Dios te haga. Perdón. Permiso. Aló. Ingeniero nieto. Estaba saliendo para el club. ¿Cómo? Ay, caramba. Bueno, lo siento mucho y ojalá que se mejore pronto. Gracias por llamar. ¿Qué le pasó a tu viejito? Problema de ciática. Oh. Y con las ganas que tenía de jugar al tenis hoy. Si quieres, yo puedo jugar contigo. ¿Tú juegas tenis? Claro que sí. Además, hace tiempo que no practico mi revés. Entonces, prepárate porque hoy me voy a cobrar una nueva víctima. Te voy a sepultar en la cancha, Leonardo. Eso juegas. Vamos a ver quién sepulta a quién. Adelante, señor González. Gracias. Permiso. ¿Y Luchito? ¿Cómo encontraste los libros contables? Miguel Ignacio. Tenemos serios problemas. Esto se pone puente.